Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Batman 1 y estamos con una nueva misión de los villanos Estamos en el episodio 1, la venganza del acertijo, y esta es nuestra tercera misión, buena mano para la jardinería Muy bien, así que lo jugamos en modo historia Gracias por ver el video Vale chicos, ya estamos aquí nuevamente Y a ver que es lo que tenemos que hacer aquí Vale, genial, aquí tenemos unos cuantos policías, vamos a encargarnos de ellos Vale, por aquí tenemos un montón de moneditas Y unas cuantas piecitas, vamos a montarlas rápidamente, que es lo que tenemos aquí, a ver Un cochecito de jardinería me parece Aquí tenemos más policías, así que vamos a destruirlos Vale, genial, aquí tenemos, que es eso, unas puertas metálicas Vale, vamos a buscar la manera de destruir esas puertas metálicas Aquí tenemos otra de esas puertas Muy bien Vamos a subirnos al cochecito Y vamos a estrellar el coche en la puerta esta, muy bien Vamos a venir por aquí Y lo estrellamos en esta otra puerta Vale, genial Ahora vamos a destruir a los policías y a los jardineros esos que nos estaban pegando también Vale, genial A ver, que más tenemos por aquí Vamos a destruir todo esto Aquí tenemos un montón de piecitas Vamos a montarlas rápidamente Vale, genial Aquí tenemos por aquí otra maceta Pues también vamos a destruirla Vamos a mover esto ahora Vale, muy bien Vale, genial Ya estamos aquí Arriba Y otra vez, no sé, también puede Pegar un salto doble Así que puede saltar muy alto Vamos a montar las piecitas estas De la cuerda esa, vale Perfecto ¿Qué más tenemos por aquí? Una monedita azul Vamos a bajar las palanquitas estas Y ahí se nos ha abierto la puerta esa Principal Muy bien Ya tenemos por aquí más macetas Vamos a destruirlas todas, todas Ya que también quiero conseguir en este nivel El super villano Aquí arriba tengo un minikit Voy a ir a por él Muy bien Ahí está nuestro primer Minikit En este nivel Más moneditas Y por aquí tenemos otra maceta Vale, genial Muy bien Ya lo hemos Explorado todo en este sitio Así que vamos a seguir avanzando ¿Qué tenemos por aquí? A ver Más moneditas Vale Vale, yedra venenosa puede hacer Que crezcan las plantas A ver Vamos a hacerlo aquí Ahí está Perfecto Vamos a hacerlo aquí también Vale, genial Ya está Aquí tenemos otra maceta Y vamos a hacer crecer Otra plantita Aquí tenemos más moneditas Así que tenemos que Coger todas las moneditas que podamos Ahí está nuestra barrita amarilla Que está avanzando poco a poco Tenemos que saltar por aquí Ahí está Genial Vamos a destruir todas estas plantitas Muy bien Ahí están las moneditas Vale, genial Ahora tenemos que empujar esto Vale, muy bien Aquí tenemos más piecitas Vamos a montarlas rápidamente Y aquí necesitamos Al acertijo Vale, muy bien Ahora ábrenos la puerta a esta Ahí está Muy bien Genial Vamos a destruir todo esto Y aquí tenemos más moneditas Más plantitas ¿Qué tenemos aquí a los jardineros estos? Vamos a destruirlos a todos Hay algunos que son miedosos Y hay algunos que No nos tienen miedo Vale, genial Vamos a destruir todo esto Aquí tenemos un montón De moneditas Nuestra barrita amarilla Está avanzando Lenta pero segura Vale, genial Por aquí tenemos Más plantitas Y vamos a destruirlo todo Y vamos a destruirlo todo Vale, genial Ahí está, perfecto Vamos a destruir Las farolas estas Y todo El jardín este Muy bien Tenemos un montón de moneditas Vale, genial ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Anda pues Tenemos Unas cuantas piecitas Que se están quedando por ahí Que debemos Montarlas Vale, genial Vale, genial Vamos a Destruir esto Vale, vamos a montar Las piecitas estas Ahí está Muy bien ¿Qué es lo que estamos montando? Que intriga Vamos a Seguir montando Las piecitas estas Tenemos Tenemos una monedita azul Y seguimos montando Las piecitas estas Vale, genial Vamos a Ponernos Bueno, vamos a Destruir esto primero Por ahí estoy viendo Un personaje Que puedo Controlar su mente Con el acertijo Pero primero vamos Destruir todo esto Vale, genial Ya está Todo esto Ya lo hemos destruido Vale, por aquí Nos quedan más cositas Así que vamos a Seguir destruyendo Todo esto Vale, genial Hemos destruido Todo lo que teníamos En el jardín Vamos a irle A controlar la mente A este Dejamos la palanquita Esa Y destruimos Todo lo que hay ahí Dentro Aquí tenemos Más piecitas Así que vamos A seguir montándolas ¿Qué es lo que tenemos Aquí? A ver Vale Es una Planta carnívora Muy bien Vamos a cobernos A los policías Vale Genial Muy bien Puedo destruir Todo esto También Vale Perfecto De esa forma Pues voy a conseguir Muchas más moneditas Vale, genial Por aquí Me parece que vi Más arbolitos De estos Metálicos Muy bien Ahí está Perfecto Ya hemos despejado Todo Vale No puedo avanzar Con la planta Esta Muy mal Muy mal Vale Vamos a destruir Todo esto ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a montar Las piecitas Estas Ahí está Perfecto ¿Y qué es esto? Un cisne Vale Vamos a ir Navegando En cisne Por aquí tenemos Un montón De moneditas Vamos a ir Sobre todo A por las azules Vale Genial Ups ¿Qué había ahí? Una mina Una bomba Otra Vale Muy bien Vamos a ir a por La monedita Esa Genial Yo creo que ya he conseguido Todas las moneditas Azules Así que vamos A seguir avanzando Nuestra barrita amarilla Ya está casi Llena del todo Vamos a destruir Todo esto Genial Ahí Tenemos Unas cuantas moneditas Y aquí tenemos Unas moneditas azules Así que vamos A por ellas Más moneditas Que nos vienen Genial Vale Perfecto ¿Qué es lo que tenemos Ahora? Vale Más moneditas Y más moneditas Mientras nos sirvan Para conseguir El super villano Yo voy a seguir Rompiendo Todas las plantas Que sean posibles Ya más Tenemos por aquí A ver Vale Genial Nuestra barrita amarilla Ya le falta Muy muy poco Para Que consigamos El super villano Vamos a destruir esto Aquí tenemos Más moneditas Vamos a montar Las piecitas Estas Y Genial Vale Muy bien Con esto ya hemos conseguido Pues el super villano Que estábamos buscando Vamos a subirnos Aquí arriba Para abrir La puerta Esta Vamos a pelear Con estos Muy bien Vamos a bajar La palanquita Esta Ahí está No nos dejamos Nada Creo que nada Vale Pues aquí está Lleno de tóxico El sitio este Y Por lo que veo A hiedra veninosa No le hace nada El tóxico verde Ese Así que Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a Destruir No En este caso Vamos a montar Las piecitas esas Al cochecito este Ya que tenemos Que llevárselo Al acertijo Que a él Si le hace daño El tóxico Vamos a bajarnos Por aquí Y a destruir A este Perfecto Vale Nos ponemos aquí Nos hace un reconocimiento Efectivamente Somos el acertijo Muy bien Ahora Ábrenos la puerta Esta Vale Genial ¿Qué es lo que tenemos Por aquí? Más tóxico verde En este caso Pues En gas Vamos a bajar La palanquita Esta Y tenemos que Quitar Quitar la fuga De gas Tóxico Ese Vale Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a destruir Estos Personajes Vamos a hacer crecer Las plantitas Aquí Una por aquí Y otra Por aquí Muy bien Vamos a destruir Todas estas Pisitas Que tenemos Por aquí Vale Genial Y ahora Vamos a montarlas Ahí están Genial También tenemos Un montón De moneditas Vale ¿Qué nos falta ahora? Vamos a ponernos Con hiedra venenosa Ya que necesitamos Pegar Saltos Muy altos Ahí está Perfecto Aquí tenemos Unas piecitas Vamos a montarlas Rápidamente También Vale Nos han dejado Bastantes moneditas Así que vamos A subir Vale Genial ¿Qué es lo que tenemos Aquí ahora? Mmm Un montón De policías Vale Vamos a destruirlos A todos Que no quede Ninguno vivo Jaja Tenemos A ver Vale Tenemos que Destruir Todo esto Y destruir A los policías Sobre todo Que nos Están Intentando Detener Vamos a destruir A este policía También Que se ha quedado Por ahí Y sigue Disparándonos Vale Muy bien Tú te lo has Buscado Vale Y arriba Estoy viendo A un personaje Al que le puedo Controlar La mente Vamos a empujar Esto Vale Muy bien Aquí tenemos Estos policías Que nos están Fastidiando Bastante Y más aún Aparecen más Y más policías Vale Vamos a montar Las piecitas Estas Rápidamente Ahí está Genial Vale Ya puedo Subirme A este pulsador Anda Pues me mataron Vale Muy bien Vale Este me está Fastidiando Ya bastante Ya me mató Una vez Vamos a subirnos A este pulsador Vale Genial Que tengo Por aquí A ver Vamos a Meternos Al jardín Este Y a destruir Todas las Plantitas Estas Y ahora Voy a ir A por estos Policías Que están Muy fastidiosos Vale Vamos a Subir aquí Vale Genial Muy bien Tengo que Pulsar El tercer Pulsador Ese Que nos Falta Vamos a Seguir Destruyendo Todo esto Por aquí Tenemos un Minikit Pero no Puedo Conseguirlo Será En el Modo Libre De este Nivel Ahí está La corriente Eléctrica Y ahí Está Muy bien Ahí están Nuestras Plantitas No No Bueno Vale chicos, muy bien, aquí se termina este gameplay Espero que os haya gustado un montón Nivel completado, juego libre, desbloqueado Finalmente pues Conseguimos El super villano Iba a decir, pero en este caso Desbloqueamos a Hiedra Venenosa Y ahora si Conseguimos el super villano Llegamos al 100% de las Moneditas o piezas que debemos conseguir Que más Tenemos un super kit villano Por completar esta misión Y Que más, tenemos un montón De moneditas Que conseguimos, que más Conseguimos un mini kit Y bueno chicos, espero que os haya gustado Un montón este gameplay Like y favorito, si es así, suscríbanse Si no lo están, comenten los videos Y nada, hasta el Próximo gameplay